Empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Agradecemos su gentil sintonía. Aquí empezamos. Una nueva muerte violenta se registró la tarde de este lunes en el sector de los helechos del Cantón Durán. Sujetos en moto asesinaron a un hombre en momentos en que una mujer y su hija caminaban por el lugar. Entre balas se encontraban madre e hija que caminaban por el sector de los helechos en el Cantón Durán, mientras que dos sujetos iban siguiendo en una motocicleta a su víctima para asesinarla. El ataque quedó captado mediante cámaras de seguridad cuando eran alrededor de las 2 de la tarde de este día lunes 11 de noviembre. En el video se observa cómo una mujer y su pequeña, que recién salía de la escuela, iban con dirección a su hogar. Pero al momento de escuchar el sonido de las balas, levanta a su hija y se agacha para evadir los disparos que realizaban estos antisociales, que no les importó cometer el crimen estando una menor de edad en el lugar. Afortunadamente salieron ilesas de este ataque. Sin embargo, otra ciudadana que caminaba por el sector quedó herida ya que una de las balas logró alcanzarla. La mujer fue llevada de inmediato al hospital. Según versión preliminar, estos sujetos ya tenían a su objetivo en la mira para seguirlo y asesinarlo. Y mientras le disparaban por repetidas ocasiones, ellos insultaban y gritaban por varias veces que los que mandan sería una organización delictiva. Una vez que lo asesinaron, huyeron del sitio. La persona fallecida responde a los nombres de John Raúl Mendoza León, de 30 años y de nacionalidad ecuatoriana, que poseía varios antecedentes penales por tenencia de armas y delito de robo. Al punto llegaron las unidades especializadas de la Policía Nacional, donde recabaron los indicios balísticos para iniciar con las investigaciones de este nuevo hecho violento. Asimismo, el personal de medicina legal realizó el levantamiento del cuerpo. Por su parte, el jefe del distrito Durán no ha dado declaraciones para esclarecer cuáles serían las causas principales de este ataque, informó Eini Moreno. Un ciudadano con más de 10 antecedentes penales fue asesinado en el centro sur de Guayaquil. Sicarios lo siguieron hasta una esquina donde lo balearon. La policía investiga las motivaciones de este hecho. Eran las 18 horas con 30 minutos de este domingo, media hora antes el corte de energía, donde escucharon múltiples disparos y luego vieron a muchas personas correr para salvarle la vida a la víctima. Y antes de eso se pudo haber confundido porque con la euforia que ganó ayer Barcelona, entonces antes de eso hubieron juegos pirotécnicos, hubieron muchos cuetes, hubieron muchas cosas antes de que sucediera. Según testigos, estaba en el exterior de una despensa donde se bajó de una motocicleta y ahí lo balearon. Se trataba de un nuevo crimen perpetrado en las calles Chambers y Tulcán, en el centro sur de Guayaquil. Sí, ya estaba tirada ahí. La moto aquí, en la cabeza, en el palo, el otro día ahí. Por aquí quedaron impactos de proyectiles en una de las puertas, también en paredes de casas del sector. Afortunadamente no hubo víctimas colaterales. Fue un hecho violento que alarmó a muchos por estas calles. Es abordado por los sujetos a bordo de un vehículo de color negro, en el cual proceden a esperar en contra de la humanidad de esta persona. La Policía Nacional levantó indicios y también el cadáver del ciudadano de 40 años, con amplio historial delictivo según registros de la institución del orden. Posee 12 antecedentes penales, la mayoría por robo, por asociación ilícita, por sustancias. Ahora las investigaciones están dirigidas a identificar a los asesinos y qué motivó a que los sujetos armados atacaran a esta persona. En el barrio hay varias cámaras que podrían aportar con información a los agentes. Informó Charlie Pisa. Sicarios asesinaron a tiros a un hombre en Babaoyo, provincia de Los Ríos. En menos de una semana se han registrado cuatro muertes violentas en esa zona. La parroquia Barreiro de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, vuelve a ser escenario de la violencia criminal. Esta vez, sicarios dieron fin a la vida de Alexi y Vito Martínez. Los siguieron a este callejón y a plena luz del día, le propinaron varios disparos durante la tarde de este lunes. Ocurrió a pocos metros de su vivienda, por esa razón, al lugar de los hechos, llegaron sus familiares lamentando lo sucedido. Mientras elementos de la Policía Nacional tomaban el respectivo procedimiento para recoger indicios balísticos, fijar evidencias y trasladar el cuerpo a la morgue local. Con esta se contabiliza la cuarta víctima mortal en los últimos siete días en esta parroquia urbana, sin que la policía brinde detalles de los últimos hechos violentos ocurridos en este lugar. Entre los casos figura la muerte colateral de un menor de nueve años, que falleció con múltiples disparos adentro de su casa, mientras sicarios intentaban asesinar a otra persona. Barreiro es una parroquia de tan solo ocho mil habitantes, donde la violencia criminal ha escalado sin control durante la última semana, informó Martín Soto. Un ciudadano fue declarado inocente luego de ocho meses de investigación tras ser procesado por homicidio, al acabar con la vida de un delincuente que pretendía asaltar su negocio en el centro norte de Quito. Carlos, nombre protegido, tiene 28 años y por delante una historia que lo acompañará toda su vida. La existencia le cambió al pasado 13 de marzo, cuando decidió quedarse a dormir en la óptica de su propiedad en el sector de la Mariscal Centro Norte de Quito. Cansado de los atracos, decidió enfrentar a los delincuentes que intentaban otra vez robarle. Puso resistencia, se originó un forcejeo y empujó a uno de los desconocidos. El empujo es correcto. Claro, obviamente. Y lamentablemente se cayó contra un muro y perdió la vida. Se consumó una tragedia. Lo llevaron detenido por haberse defendido. Recibió medidas alternativas, pero estaba siendo procesado. Se lo procesó por el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que cause la muerte a otra se le privará de la libertad de 10 a 13 años. Empezó así su vía crucis, profundos cuadros depresivos, 70 presentaciones ante la justicia y el temor de ir a parar por años en una cárcel. Por ahí se me cruzaban pensamientos de que quería quitarme la vida. Los propios policías manifestaban que supuestamente que si es que él estaba con esto y ellos habían visto que policías o guardias de seguridad por hacer eso estaban presos, que él iba a pasar a un pobre emprendedor. Después de ocho meses, la justicia ratificó su estado de inocencia. Pudieron probar que él actuó en legítima defensa. El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal establece que existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Y concurren tres requisitos. Agresión actual ilegítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. La ley es bastante clara y así supo determinar, pese a la argumentación de la contraparte, que estamos actuando nosotros en legítima defensa. Y aunque recibió entre lágrimas la noticia, por delante todo se desmoronó. Tuvo que cerrar su emprendimiento. Y tenía muchos sueños. Mi esposa que se graduó de oftalmología, yo soy oftometrista de profesión, pero le quitan sueño a un joven. Hoy está listo para irse del país con su esposa y sus dos hijos. Porque pese a ser inocente, la ola de violencia e inseguridad, le dejaron la peor historia que tendrá que contar. Informó Marilyn Jaramillo. Una afectación a grupos delincuenciales por más de 4 mil millones de dólares es lo que reporta el bloque de seguridad en lo que va de el año. Esto correspondería a la incautación de estupefacientes y armamento. En siete provincias del país ha profundizado su trabajo, el bloque de seguridad a cargo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, logrando reducir los índices de inseguridad, comparando entre el primero de enero al 10 de noviembre del 2023, con el mismo periodo en el 2024. Existe una reducción del 18% de homicidios intencionales a nivel nacional. De 6 mil 973, una reducción a 5 mil 717. Lo mismo habría ocurrido en la misma fecha, arrebatándoles 250 toneladas de estupefacientes a grupos delincuenciales. Un 32.5% más con relación a las 188 toneladas decomisadas dentro de ese mismo periodo en el año 2023. Además, bajando a los homicidios intencionales en el distrito metropolitano de Quito, Cantón Manta y Durán, entre otros. Del 2024 se han aprendido a 553 personas, un 17.2% más con relación a los 480 aprendidos dentro de ese mismo periodo en el año 2023. Los objetivos de alto valor capturados, a la fecha tenemos 11 objetivos de intermedio valor capturados, 144 de 236. Duro golpe a los tentáculos de organizaciones que actúan al margen de la ley, que se refleja en 4 mil 82 millones de dólares como afectación. 15 pasos ilegales fronterizos terrestres destruidos, 4 semisumergibles que han sido decomisados, 36 pistas clandestinas inhabilitadas, 13 cristalizaderos, 589 acoples clandestinos, 120 excavadoras destruidas. Esfuerzo de policías y militares, que estaría dando resultados, informó Héctor Romero. Tres muertos y dos heridos es el saldo de un ataque armado que se registró en una vía del Cantón Santa Ana, provincia de Manaví. Las víctimas se movilizaban en una camioneta que quedó a un costado de la vía. Los criminales que se trasladaban en un carro negro venían persiguiendo a los ocupantes de esta camioneta por varios kilómetros, hasta que lograron interceptarlos en un tramo de la vía que lleva hasta Lodana, en el Cantón Santa Ana, provincia de Manaví, para disparar en repetidas ocasiones, provocando que el carro se volque a un lado de la carretera y tres personas murieron en el punto, mientras que otras dos quedaron heridas y fueron trasladadas hasta un hospital con resguardo policial. En total han sido cinco personas las que se encontraban al interior de este vehículo. No tenemos información de que los ciudadanos hayan estado de pronto aportando dinero o que el móvil posiblemente haya sido el robo. Por el momento se encuentran aquí a las unidades de investigación. Los primeros en llegar a la escena fueron miembros del Cuerpo de Bomberos del Cantón Manavita. A los pocos minutos, los agentes de criminalística y dinaset de la Policía Nacional se acordonó un perímetro de la vía para poder indagar con las personas en el sitio, además recoger indicios balísticos. Bueno, aquí en la escena no se han encontrado muchos indicios de lo que me han informado alrededor de tres indicios han sido encontrados en el lugar. Posiblemente, según lo que han referido algunos testigos, durante la trayectoria también se han generado varias detonaciones. La policía aún no ha determinado si estas personas registran antecedentes penales. También se investiga la motivación del hecho violento y el paradero de los responsables del ataque. Informó Adriana Peralta. 22 horas con 14 minutos. Revisemos otros temas. Una vez que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue suspendida por 150 días de su cargo, el primer mandatario, Daniel Novoa, invocó el artículo 150 de la Constitución y nombró a su reemplazo temporal. Se trata de quien se venía desempeñando como titular de la... de acuerdo a la información de la Secretaría de Planificación. Aquí tendremos un reporte completo. Veamos. A rey muerto, rey puesto. Bajo esa lógica, el primer mandatario, Daniel Novoa, designó a Saría Moya como vicepresidenta encargada de la República, una vez que el Ministerio de Trabajo emitió una sanción administrativa contra Verónica Abad, quien enfrenta una suspensión sin remuneración por 150 días a causa de un supuesto abandono injustificado de su cargo. Moya, de 35 años, se graduó como economista en la Universidad Católica y obtuvo un masterado en Desarrollo Productivo y Comercio Exterior en la Universidad Carlos III de Madrid. Su carrera profesional se ha desarrollado mayoritariamente en el sector público, donde ha desempeñado cargos como analista de gastos en el Ministerio de Finanzas y directora de planificación en el Ministerio de Gobierno. Además, en 2021, Guillermo Lazo la seleccionó como representante del Ejecutivo en las mesas de diálogo con el Legislativo previo a la muerte cruzada. Saria Moya ha sido una pieza clave en el gabinete de Novoa desde su posesión. En el arranque de su periodo, el primer mandatario eligió a Moya como su ministra de Finanzas. Sin embargo, no logró posesionarse por un reajuste de funciones que la llevó a desempeñar la titularidad de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Semplades. Además, Moya jugó un rol determinante en las negociaciones emprendidas por el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, Saria Moya desempeñará el rol de vicepresidenta encargada a la espera de las directrices y funciones dispuestas por el primer mandatario, Daniel Novoa. La sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, generó múltiples reacciones en la Asamblea Nacional. Bancadas de oposición rechazaron la validez del sumario administrativo, mientras que la ministra de Trabajo, Iván Núñez, defendió la idoneidad del proceso sancionatorio. La decisión del Ministerio de Trabajo de suspender por 150 días a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por un supuesto abandono injustificado de su cargo, ha sido cuestionada por los bloques de oposición de la Asamblea. Este tema no es un asunto de si nos cae bien la vicepresidenta o no estamos de acuerdo con ella. Esto es un tema de proteger y de respetar los principios de la democracia. La única entidad que puede dejar fuera del cargo a la vicepresidenta de la República es la Asamblea Nacional. Y hasta donde yo conozco, la Asamblea no ha tratado ese tema. Ante este malestar, la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, dispuso que el día miércoles 13 de noviembre a las 15 horas se retome la sesión 963 del Pleno para conocer y resolver con respecto al oficio enviado el pasado 17 de septiembre por Verónica Abad, en el cual exhorta a los legisladores a fiscalizar el sumario administrativo iniciado en su contra. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, durante una entrevista en TC Televisión, defendió la legalidad de la resolución sancionatoria. Ella no está inhabilitada, ella está suspendida, ella goza de todos sus derechos políticos. Ella presentó en su condición de vicepresidenta de la República una acción de protección y la juez de la unidad judicial pertinente estableció que al existir norma previa en la LOCEP, el Ministerio del Trabajo debía continuar con el sumario administrativo. Ante esta resolución, la defensa jurídica de Abad presentó este lunes una acción de protección que busca anulitar la suspensión en su contra. Esta causa será analizada por la jueza de la unidad de familia de Pichincha, Nubia Vera Sedeño. Informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Novoa, realizó tres cambios en su gabinete. José Lagasca asumirá la titularidad del Ministerio de Gobierno. Nosari Jamoya ocupará de manera interina la vicepresidencia y Arturo Félix Wong viajará a Colombia para desempeñarse como consejero de esta delegación diplomática. La crisis energética y la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad obligaron al Ejecutivo a reorganizar las fichas de su gabinete. Es así que el presidente, Daniel Novoa, decidió retirar a Arturo Félix Wong del Ministerio de Gobierno para asignarle funciones de consejero de la Embajada de Ecuador en Colombia. En un comunicado, el Ejecutivo informó que esta decisión tiene el propósito de negociar y ejecutar la compra de energía eléctrica para paliar los efectos del estiaje en el país. Su lugar en el Ministerio de Gobierno será ocupado por José de Lagasca, quien se venía desempeñando desde noviembre del 2023 como embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas. El Ejecutivo destacó su formación en el servicio público, así como en temas de gobernanza y política. Previo a vincularse al actual gobierno, José de Lagasca ocupó la Secretaría Anticorrupción durante el periodo de Lenín Moreno. Con esta designación, José de Lagasca se convierte en el cuarto ministro de gobierno de Daniel Novoa. Lo antecedieron Arturo Félix Wong, Michelle Sensi Contugi y Mónica Palencia. Además de estos cambios, Saría Moya abandonó la dirección de la Secretaría de Planificación y Desarrollo en Plades para convertirse en la nueva vicepresidenta encargada. Informó Álvaro Terán. Y mucha atención con la siguiente noticia. El Ministerio de Energía y Minas anunció que debido a que las condiciones hidrológicas y climáticas en las zonas de las hidroeléctricas persisten, se mantiene la suspensión del suministro eléctrico de hasta 12 horas para este miércoles 13 y jueves 14 de noviembre. El cronograma del racionamiento ya se encuentra publicado en la página del Ministerio conforme a las diferentes distribuidoras de energía a escala nacional. Falta de lluvias en la provincia de Azuay y sobre todo en la ciudad de Cuenca ha convertido los ríos de la urbe morlaca abastecedores de la central paute en pequeños riachuelos. Veamos. La triste realidad del estado de los ríos de Cuenca muestran el por qué la ciudad y provincia tienen ya la cifra récord de esta sequía hidrológica. La ciudad de Cuenca cuenta ya con 122 días de sequía hidrológica. Hemos roto el récord del año 2023 y esto se ha visto evidenciado en caudales que nuevamente han llegado a valores bajos. En el caso de los ríos Tomebamba y Tarqui el estado de estos caudales es de estiaje. Están alrededor de un metro cúbico por segundo estos caudales y en el caso de Llanuncay y Machangra están con estado de caudales en bajo. La situación en realidad se agudiza. La ausencia de humedad en los suelos de humedad sobre todo sumado a las altas temperaturas hace que este suelo se deteriore y se degrade. La llegada de lluvias a esta zona austral está muy lejos. Tiene en realidad para los siguientes días una baja probabilidad de precipitaciones lo que es un indicador de que estos caudales pueden seguir disminuyendo y alcanzar valores mínimos históricos. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. 22 horas con 22 minutos y hacemos un corte comercial pero cuando regresemos de esta pausa atentos porque comerciantes denuncian incremento de extorsiones en Montebello. Exigen más seguridad. Por otra parte, el cortocircuito habría sido la causa del incendio en el que lamentablemente murió una niña de apenas 6 años en la habitación de una vivienda en el centro sur de Guayaquil. Los detalles de esto y mucho más enseguida. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con un trágico suceso. Un cortocircuito habría sido la causa del incendio en el que murió una niña de 6 años en la habitación de una vivienda en el centro sur de Guayaquil. Según vecinos, un dispositivo electrónico estaba conectado al tomacorriente cuando volvió la energía. Fue aquí donde se originó la tragedia para esta familia. Entre ellos colchones y útiles escolares, también ropa, incinerados. Aquí dormió una señora y su nieta. La ciudadana sobrevivió pero de los escombros al realizar la inspección. Los bomberos encontraron el cuerpo de la menor de edad, de 6 años. El personal de ambulancias subió, la bajó, trató de reanimarla. La niñita presentaba quemadura segundo, tercer grado y también signos de asfixia. Hicieron todo lo posible por tratar de recuperarla y lastimosamente la declararon sin signos vitales en el sitio. Este incendio se registró en la planta alta de este inmueble ubicado en el sector de las calles José Mascote y 4 de noviembre en el centro sur de Guayaquil, donde las principales hipótesis direccionan eso a un cortocircuito por un dispositivo conectado durante el corte de energía. Si se escuchó los comentarios de los vecinos, de la gente que vive ahí, es que ella aparentemente ha dejado una tablet conectada, eso no nos consta y al momento de regresar el fluido eléctrico se ocasionó la emergencia. Hay un toma corriente y quizás por la variación del voltaje de lo que llegaba a la luz en ese momento, es que hubo el cortocircuito y se encendieron. La verdad desconozco si había algún artefacto conectado porque ahí ya estaban dormidos y al momento ya el siniestro ya de todo, lo único que sabemos es eso preliminarmente. Según el reporte de criminalística en el examen externo del cadáver, se constató que presentaba un estado de carbonización parcial y desprendimiento de epidermis. El cuerpo fue retirado por sus familiares del laboratorio de criminalística, informó Charlie Pisa. ¿Cómo evitar tragedias relacionadas a los apagones? El Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos del Litoral advierte que se deben evitar conexiones sin el aislamiento pertinente. Por su parte, padres de familia creen que hay que tener más precaución con los menores de edad, sobre todo en los horarios de corte. Le pudo pasar a cualquiera, más aún con las intermitencias por la crisis energética. Cargaban una tablet y de pronto el cortocircuito, las llamas, el humo y la muerte de una niña de seis años. Sucedió en el suroeste de Guayaquil. Qué pena, me ha dado mucha pena, de la niña sobre todo. Y mire qué lo ha sucedido. Y eso que no ha sido casas que están de caña, porque son casas que han todo de cemento. Si no, esto hubiera sido un incendio. ¿Hay cómo evitar estas tragedias? Por supuesto, afirman las madres de familia. Más cuidado con los niños. Un cuidado extremo, no solamente tener un cuidado, un cuidado extremo con todos esos artefactos. No solamente con los niños, sino que el celular, que los niños desde pequeños están prendidos en esos aparatos. Háganme el favor. La presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Litoral advierte que el asunto no pasa precisamente por los apagones. Está el televisor o algo conectado y tienen una extensión improvisada. Vienen y se fue la energía, sí, desconectemos el aparato eléctrico, pero no lo desconectaron del toma corriente. Entonces, a lo que viene la energía, pues, si los cables están unidos, que están pelados. Ellas, sin embargo, consideran que hay otras variables que inciden en este tipo de siniestros y están fuera de sus manos. Sino que adelanta o atrasa. Con eso creo que está haciendo mal, porque no dice lo que dice el horario, no se va. Los apagones también generan efectos colaterales en lo económico, delictivo y existencial, informó Jorge Escobar. La unidad de la metrovía se incendió en la vía Adaule. Pese a que había pasajeros a bordo, ninguno resultó herido, pues lograron evacuar el vehículo a tiempo. En lo que va del 2024, tres unidades de la metrovía se han incendiado. La unidad T-348 del consorcio Metro Bastión se incendió a las seis y media de la mañana de este lunes, mientras circulaba con pasajeros a bordo. La emergencia se registró cerca de la parada Gallegos Lara, al norte de Guayaquil. El chofer tuvo que actuar con rapidez para abrir las puertas y dejar que salgan los usuarios. Como estos vehículos son electrónicos, se le prende un foco en el panel del micro y entonces al ver eso, frena, abre las puertas de lo que es la metrovía. Metrovía publicó un comunicado en el que señala que los pasajeros fueron evacuados de forma segura hasta la parada Juan Tan Camarengo y no hubo heridos. Los miembros del Cuerpo de Bomberos pudieron apagar las llamas. Posteriormente, peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito ejecutaron las acciones necesarias para determinar cuál fue el origen del incendio. Llevan a la hipótesis que puede ser un tipo de cortocircuito de cableado. No es la primera vez que ocurre. El pasado 27 de febrero se incendió un bus en la parada de la avenida 25 de julio y también se quemó parte de la estación. Tres semanas más tarde, el 18 de marzo, pasó lo mismo, pero en la estación frente al hospital Teodoro Maldonado Carbo, por lo que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, terminó el contrato con la operadora de la troncal 2. La Metrovía menciona que se está investigando este último incidente y conforme a los resultados del informe técnico, se implementarán las acciones necesarias para sancionar a los responsables, informó Adriana Peralta. Comerciantes y moradores del sector Montebello, al norte de Guayaquil, denuncian el incremento de actos extorsivos en la zona y exigen más seguridad. Esto luego de que una despensa fue baleada porque su propietario no pagó la vacuna. En este video viralizado en redes sociales, se observa cómo un sujeto se acerca a una farmacia para cobrarle la dicha vacuna extorsiva a la trabajadora, mientras que en otro caso una despensa fue baleada en el mismo sector tras no haber pagado el valor que les pedían los extorsionadores. Estos dos sucesos se registraron en la mañana y tarde de este día, lunes 11 de noviembre, en la Ciudadela Montebello, al norte de Guayaquil. Que abajo una tienda que es conocida, los manaba, le han dado bala. Incluso en la farmacia de abajo, una farmacia nueva que han abierto, tiene recién una semana laburando, le han dejado una volante. Ayer aquí dejaron el panfleto, aquí lo dejaron y en la mañana vinieron otra. Los comerciantes y habitantes del sector mencionan que en la zona no hay seguridad. No se han parado porque aquí usted no ve a un policía, ni maquese en moto, ni rondeando. Pues el PC lleva más de dos años, el tiempo que yo vengo aquí, ese PC no hay nadie. Le pusieron cama, aire acondicionado, todo, para que ellos puedan estar ahí, pero no hay nadie. Además indican que para ellos es un riesgo acercarse a las autoridades competentes y poner una denuncia, porque pueden tomar represalias contra su integridad. Y las personas no denuncian por miedo, no es porque no quieren, es por miedo a que les hagan algo. Sin embargo, la Policía Nacional menciona que presentar una denuncia es parte del proceso para iniciar una investigación. Efectivamente necesitamos la denuncia de las personas que están siendo víctimas de este tipo de delitos para que las personas al ser aprendidas, los casos puedan continuar y puedan llegar a ser sancionados ante la ley. Es por ello que los habitantes y dueños de negocios exigen mayor seguridad para evitar que los delincuentes hagan de las suyas y se roben el trabajo honesto de los comerciantes, informó Amy Moreno. En varios sectores residenciales de Guayaquil, los moradores intentan protegerse con instalación de puertas y portones, sin embargo, los robos no cesan. Veamos. El hecho se registró al mediodía en la décima etapa de la alborada. Por seguridad, los vecinos colocaron recientemente portones eléctricos y aún así les volvieron a robar. Luego de que este expreso escolar ingresó, la puerta quedó momentáneamente abierta hasta que el conductor volviera a salir. Pero fue en ese instante en que un delincuente que esperaba la oportunidad ingresó corriendo para, en cuestión de segundos, robarse el espejo retrovisor. Está en la vereda de al frente y cuando se da la ocasión de que entre este expreso escolar, que entra a llevar a una niña, mientras entró y salió, no cerraron la puerta, la dejaron abierta. Entonces él tuvo el tiempo, porque el rojo es muy rápido, es medio minuto, él coge el espejo, lo arrastra y sale, pero muy fácil, muy fácil, se despega muy fácil. Los moradores están preocupados porque ya les han robado por varias ocasiones. Incluso cuando se va la luz, deben bajarse a abrir la puerta manualmente, por lo que se sienten expuestos. Porque ya es costumbre de este tipo, él se ha llevado muchos espejos de aquí, de cuatro carros mínimos se ha llevado los espejos. Tiene una velocidad impresionante, de esta casa de aquí se llevó los espejos, los dos se han robado. A mí de esta camioneta me han llevado una vez de los espejos, entonces es imposible controlar porque pese a la seguridad ahora se aprovecha cuando no hay energía, corren la puerta porque queda libre la puerta. ¿Es el mismo sujeto? Es el mismo sujeto, es el mismo tipo, él tiene todo el barrio soltado con los robos de los cilindros de gas, porque se mete a las casas de robar los cilindros también. Sí han entrado otros y ya yo me he percatado y le he dicho a los vecinos, cuidado, mire y anda con cuchillos. ¿De qué sirven los portones? Le digo la verdad, ahorita está sirviendo más para hacerles la cosa más fácil a ellos, porque cuando no hay luz, en ese momento que las personas se están bajando, pues ahí se aprovechan. La policía severa que tiene identificado al sujeto. Hemos pasado a las unidades investigativas para que nos puedan ayudar a localizar a esta persona. Y dar recomendaciones a la ciudadanía. Verifiquen que ninguna persona extraña esté cerca de ustedes y si lo hay, dar otra vuelta en la manzana hasta que ustedes puedan llamar al 911. Los vecinos piden más patrullaje y vigilancia en el sector y hacen un llamado a la comunidad a cerrar las puertas rápidamente y tomar mayor precaución al ingresar, informó Roselena Vascones. La policía judicial de la zona 8 logró la detención de tres personas acusadas de participar en delitos como el robo a peatones y a ciudadanos que buscaban retirar dinero desde cajeros automáticos. Ya los habían observado recorriendo sectores como Urdenor, Samanes, Guayacanes y más en el norte de Guayaquil. Buscaban a víctimas a quienes robar sus pertenencias en plena vía pública. No les importó que muchas de sus fechorías quedaron registradas por cámaras de seguridad. Precisamente fue gracias a esos videos que la policía judicial de la zona 8 logró identificar el vehículo y así se produjo la detención de un hombre y una mujer circulando en el mismo auto gris en la flor de bastión. Este vehículo está a nombre de una persona que ha fallecido en el año 2020, pero cosa particular, está matriculado al 2024 con el nombre de esta persona. Curiosamente, el automotor contaba con adecuaciones que podrían vincularlos al delito del secuestro. Se encontró que solamente tiene un asiento que es del conductor, mientras que el resto no lo tiene y tiene conexión directa con el cajón. Se encontraron munición 9 milímetros y 3.80, que es, como les había manifestado anteriormente, difícil de conseguir. Por otra parte, en el distrito 9 de octubre también se detuvo a un ciudadano quien recorría los cajeros de la zona. Esperaba hasta observar a personas con problemas para operar sus tarjetas de débito. Les ofrecía su ayuda, pero realmente terminaba cambiando las tarjetas originales por otras y con eso. Aprovechaba para retirar el dinero de sus víctimas. Finalmente terminaban sin retirar en ese momento el dinero, pero ya con la tarjeta original y la clave, utilizaban otro cajero y les perjudicaban. La policía judicial invita a que las víctimas de ambos casos acudan a denunciar para fortalecer el proceso judicial en contra de los implicados. Informó José Morales. De regreso con temas políticos. A través de un portal digital, el movimiento Suma buscará el reemplazo de Jan Topic tras su descalificación en el Tribunal Contencioso Electoral. Se espera que el nombre del nuevo presidencial esté en máximo ocho días. Acompañado de la vicepresidenciable Emiciel Calvache y de los candidatos a la asamblea, se hizo presente Jan Topic en un hotel de Quito. A pocas horas que el Tribunal Contencioso Electoral TC descalificó su candidatura y a resignados a través de un portal digital buscarán el reemplazo. Definitivamente nosotros tenemos algunas personas que nos gustaría que sean, pero solo en ese concepto estamos sesgados, y esto es interesante, por las personas que conoces. Hay 18 millones de ecuatorianos y créanme que hay un talento berraco, brillante allá afuera. Entonces queremos abrir la oportunidad a todo el mundo, a todo el mundo, transparentarlo, realmente darle la apertura que se merece y elegir el mejor candidato entre todos los ecuatorianos. Jan lo ha dicho, vamos a abrir, vamos a hacer un llamado a los ecuatorianos que quieran formar parte de este gran equipo que quiere transformar el Ecuador. Confían en que tendrán acogida con la propuesta calificada como democrática, pero bajo ciertos requisitos. Experiencia que agregue valor a las problemáticas del país, experiencia del sector público, experiencia del sector privado, incorruptibilidad dentro de esa experiencia. Proceso que esperan no les tome más de ocho días, para no quedarse fuera de la contienda electoral. Luego de los tres días de la aclaración y ampliación que se puede presentar para esta espuria sentencia, se tiene el Consejo Nacional Electoral que requerir certificación al Tribunal Contencioso Electoral de que esté firme esta sentencia. La aclaración y ampliación es un recurso horizontal. Una vez que tengan esta certificación por parte del TCE, el CNE procederá a notificarnos a nosotros como agrupación política, como partido político, para que en 48 horas reemplacemos. Esto mientras paralelamente iniciarán acciones legales. Contra Ángel Torres, el tema que presenté ayer fue por prevaricato y fraude procesal en todo lo que sucedió antes de la sentencia. Lo nuevo es por la sentencia, específicamente prevaricato. Y la única persona ahí que o que no tiene intereses ocultos o que tiene dos dedos de frente fue Muñoz. Informó Héctor Romero. Un simulacro de terremotos se efectuará a finales de noviembre en Guayaquil. Así lo dio a conocer el presidente de Segura EP. En este evento participarán varias instituciones públicas y privadas. El municipio de Guayaquil, a través de Segura EP, anunció que se realizará en los próximos días el simulacro cantonal de terremoto 2024. Desde el 28 de noviembre, a partir de las 10 y media de la mañana, iba a movilizar un aproximado de 139.535 personas en el cantón de Guayaquil. En el que participarán diversas instituciones gubernamentales, municipales, empresas privadas, organizaciones académicas y también los comités comunitarios que hemos venido formando desde el inicio de Segura EP. El simulacro se desarrollará en dos escenarios, en atención prehospitalaria y en el derrumbe de estructuras, en el que participará un grupo especial del cuerpo de bomberos. El primero será destinado a lo que es atención prehospitalaria. Se evacuará el hospital bicentenario. Lo que queremos transmitir, todos los organismos que estamos acá, es justamente una evacuación rápida, precisa, directa y segura. El segundo escenario que se va a manejar, que es un sector del mismo sitio del bicentenario, el hospital, donde se simula una estructura que ha colapsado, con víctimas, etc. Ese entrenamiento va a ser de 36 horas, es decir, que el simulacro proseguirá por dos días en el escenario destinado para este grupo del cuerpo de bomberos. Este simulacro tiene como objetivo preparar a las personas ante un sismo. A través de este simulacro se va a generar un ambiente propicio para que toda la ciudadanía pueda comprender la importancia de estar preparados. Informo, Daniel Lalama. Autoridades del municipio de Quito analizan la posibilidad de realizar cortes al suministro de agua potable debido a la falta de lluvias y la afectación en los embalses que abastecen de líquido vital a la capital. La falta de lluvias que se registra en gran parte del país y en la capital ha puesto en alerta a las autoridades municipales, quienes analizan la posibilidad de implementar cortes de agua diarios como medida de prevención. Así lo anunció el alcalde capitalino, Pavel Muñoz. Si no lleve, nosotros vamos a tener también que tomar alguna decisión. Si tenemos que hacer cortes, es preferible que a la ciudadanía le quitemos una hora de agua un día, ¿no es cierto?, o todos los días de una hora, sabiendo a qué hora será, sabiendo que es un tema previsivo, a que después tengamos que cortar las 14. Los niveles de los principales embalses que abastecen a la ciudad son Salve Facha y Mica Quito Sur. Estos están disminuyendo por la ausencia de precipitaciones. Por ello, desde la empresa municipal de agua potable, se advierte que de no presentarse cambios en las condiciones climáticas, se podría enfrentar una crisis en el suministro de agua potable. Mientras no llueva, va a seguir bajando el nivel del embalses porque no vamos a tener recargas. Para nosotros, nuestra principal recarga son las lluvias. Hasta el momento, la dotación del suministro de líquido vital se ejecuta sin ningún contratiempo. Actualmente nos encontramos operativos, estamos en la capacidad de seguir enviando, no estamos en niveles críticos. Pero de mantenerse el estiaje, el panorama podría ser diferente para el próximo año. No hemos llegado todavía, nosotros consideramos que para el próximo año nosotros ya estaríamos llegando a niveles críticos. Si no tomamos acciones ahora, nosotros vamos a sentir ese bajón, y es un bajón muy fuerte en los niveles de los embalses para el próximo año. La capital enfrenta un desafío que requiere de la colaboración de todos para garantizar el acceso al agua y mitigar los efectos de una crisis climática que parece intensificarse. De regreso para informarles que delincuentes sorprendieron a un joven y en medio de golpes, amenazas y disparos, se le quitaron sus pertenencias en el Batán, norte de Quito. Los zampones hicieron uso de un arma de fuego para impedir que testigos se acerquen y presten ayuda al afectado. Quien maneja este carro pretendía ingresar a su vivienda, pero aparecieron las motos. Y vamos con estas imágenes que nos llegan desde Alemania. Allí dos hombres establecieron un nuevo récord mundial al caminar en una cuerda floja tendida entre dos globos aerostáticos a una altitud de 2.500 metros. El récord anterior era de 1.900 metros y se había conseguido en Brasil en el año 2021. Los dos amigos ya poseen varios récords mundiales. En 2019, por ejemplo, uno de ellos recorrió la distancia más larga del mundo en una cuerda floja 2 kilómetros. De esta manera concluimos. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros como cada noche. Le damos la bienvenida a José Alberto Molestina José. Qué gusto saludarte. Bienvenido.